¡Suscríbete al canal! La revista Entertainment Weekly sacó la lista más caprichosa, babosa, etcétera, etcétera, de la historia. Los 50 superhéroes más poderosos, según Entertainment Weekly, los criterios son impacto cultural, Bankability, o sea, que hacen dinero, diseño, relevancia moderna, mitología, némesis, originalidad, personalidad y poderes. ¡Ándale! ¿Quién es el superhéroe número uno? A ver, ¿quién? ¡Batman! ¡Súperman! ¡Debería ser! ¡Batman o Superman! No, Superman es un personaje bastante chafa. Pero en la Liga de la Justicia era el principal. Pues sí, pero ya escuchaste los términos de la lista, o sea, las características. Bankability significa, hablando de, no es hablando del universo del superhéroe, sino cuánto dinero ha generado. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el primer lugar? La Mujer Maravilla. ¡Eh! ¡Una mujer! Lo cual... De entrada es una jalada, y es porque ahí viene Gal Gadot, que por seguro. Entonces está cuchareada esa lista por el estudio que produjo La Mujer Maravilla. Uno pensaría, pero bueno. Pues sí, hay al chayo. Número dos de los mejores superhéroes de todos los tiempos, según la revista Entertainment Weekly, la mejor revista de entretenimiento del mundo. Número dos. ¿Quién? ¡Batman! ¡Batman! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Batman, no! Es que, yo creo que Spiderman ha generado más dinero. O sea, tiene muchas más series de televisión animadas. ¿No? Pero Batman. Estamos de acuerdo que ya desde el principio comenzamos mal. Sí. No puede ser La Mujer Maravilla el primer lugar, por obvias razones. ¿Cuántas películas hay de La Mujer Maravilla? Claro, claro. ¿Hace cuánto fue la serie? Es más, hubo una serie que iban a hacer hace poco que se canceló. Sí. Entonces, Bankability, my ass. Sí. Dos, El Hombre Araña. Tres, Batman. No, pues no. Cuatro, Superman. Cinco. Te voy a decir cinco, cinco, cinco. Thor. Iron Man. Wolverine. Ah, Wolverine. Seis, Iron Man. Siete, El Capitán América. Ocho, Hulk. Nueve, Black Panther, que en su casa lo conocen. Lo conocen. Y Thor. Sida. Thor, Sida, ¿dónde está? Diez Flash. Once, Buffy, La Casa Vampiros. No, pues ya, entonces, dos, El Chapulín Colorado. Doce, Deadpool. De verdad. Y además aquí hicieron un cómic especial para Deadpool. Así de, ah, dice Deadpool, ah, el Entertainment Weekly sacó una lista de los mejores superhéroes. Ahora, ¿solo 50? Y dice, bueno, hablo para mi portada. En el, en el, dice, señor, usted no es, no está en la portada. ¿Cómo que no soy en la portada? Pues, ¿qué número soy? El número doce. ¿Están idiotas? Pero, pero se las mienta, padrísimo. Ok. Y luego cuando, cuando descubre que es la Mujer Maravilla, dice, bueno, pues una vieja bien buena, con un lazo de la verdad, sí me prende. Bueno, gracias pervertidos, si les cuelga. El hombre hormigano. Trece, Thor. Catorce, Jean Grey. Quince, Storm. Dieciséis, Daredevil. No, ya, me vale. Diecisiete, Linterna Verde. No, ya, ¿qué? Dieciocho, Batichica. O, oráculo, porque cuando Batichica se queda en silla de ruedas se vuelve oráculo. Exacto. Veinte, Robin. Y mira, muchas fotos de Robin así. En vallas. Chas, chas, cada vez más entaconada, mi Robin. ¿Rocketeer no está? No, pero el veintiuno, el veintiuno sí se volaron la barda. ¿Quién? Rafael de las Tortugas Ninja. ¿En serio? Ah, ya, es una porquería. Veintidós, Black Widow. Ok. Su superpoder, estar bien buena, porque ese es Carlos Johansson. Y estar separándose de los hombres siempre. Veintidós, exacto. Veintitrés, superniña. Veinticuatro, la mole. Ay, la mole. Veinticinco, este, flecha verde, que son unos camiones que salen y te llevan. Te llevan directo a tu destino, pero hacen paradas, se van pueblando. Veintiséis, Doctor Strange. Veintisiete, Captain Marvel, que es una señorita, ¿eh? Por cierto. Veintisiete, el deslizador de plata. Oye, ¿y los gemelos? Y luego aquí, hacen un cuadro como de la última cena, de los, pues, ahí, la mole ya salió. Salen los cuatro, pero en distintos lugares. Ajá. Los villanos, los mejores villanos de todos los tiempos, y sale una ilustración que es como de la última cena. El primero, no es el Guasón una vez más. No. Es Magneto. Dos, el Guasón. Tres, Kingpin. Ajá. El villano de Spider-Man. El villano de Spider-Man. Cuatro, el Doctor Doom, que es de los cuatro fantásticos. Cinco, este, Gatúbela. Seis, Loki. Siete, Ozymandias, que cuando me entere de quién es, les digo. Es el de Watchmen, es el de Watchmen. Ah, ok. Harley Quinn. Ocho, Venom. Nueve, Galactus. Galactus, ese sí me chifla. Galactus traga planetas enteros y le vale moda. Galactus. Galactus. Pero Galactus es tan grande que ve, todos están así como en ese lugar, y Galactus está conviviendo ahí desde afuera, mira. Ah. Está, ahí convive desde afuera porque es gigante. No se los vaya a tragar, ¿quién más? Este, Venom, Galactus. Ahora, esos. Diez, Dark Phoenix, o sea, este, que es Jean Grey cuando se ve el bebé en madruga. Estos de Entertainment Weekly, si al principio el programa Fausto daba la nota de un pobrecito niño, de, de una serie que es, es buleado, estos de Entertainment Weekly van a ser buleados por millones de personas que tienen una super vida propia. Los que asisten a la Coming Shot. Mucho que hacer. A la Comic Con. A la Comic Con. Eh, y se van a poner, bueno, a trolear a la revista Entertainment Weekly porque por supuesto que no van a estar de acuerdo con la lista, porque cada uno tiene su propia, ellos, cada uno tiene su propia lista en la cabeza. Y son clavados, veintinueve Luke Cage, treinta Aquaman, treinta y uno Nick Fury, treinta y dos Hellboy, treinta y tres Leantorcha Humana. Bueno, el número cincuenta ya. Treinta y cuatro Rogue, treinta y cinco Falcon, treinta y seis Nightcrawler, treinta y siete El Hombre Tía Ant-Man, treinta y ocho Vision, treinta y nueve Jessica Jones, cuarenta Kitty Pryde, el señor Fantástico, el número cuarenta y uno. Manotas, el pulpo no está, ¿no? No, pero. El al Pérez Pérez. Cuarenta y cuarenta y dos Blade, cuarenta y tres Beast, cuarenta y cuatro The Punisher, cuarenta y cinco Cyclops, Cyclops, perdón, cuarenta y seis La Chica Invisible, cuarenta y siete Shazam. Nadie la vio. Ay, 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 ya, 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 ya más quedan tres, pero hay un gran detalle Shazam, que era conocido como el Capitán Marvel. Ajá. La DC Comics dijo, perdón, eso es un plagio de Superman. Sí. Lo demandaron y ganaron, y lo desaparecieron, y luego lo volvieron a aparecer. Y hicieron Shazam. Obviamente ya no se llama Capitán Marvel, sino simplemente Shazam. Cuarenta y ocho, Morpheus, cuarenta y nueve, Hawkeye, que es el más chafa de los hombres, de los, de los, de los, este, ¿cómo se llama? De los vengadores. De los vengadores, sí, tengo mis flechas. Y siempre es de flojera. Doctor Manhattan, que es un gran personaje. Doctor Manhattan, que es muy, ese sí es el más gay de todos. Gay con tendencia stripper. Sí. Y vive legérrimos. Sí. Como lo vimos en Watchmen. El Doctor Manhattan. Bueno, esos son los cincuenta de las superhéroes. Vamos a un corte, regresamos a Disparme. Ahora. Dameitely. Que es un corte, regresamos a la socialria. No. No.